No importa, son las estrellas, el universo. Mi mamá dice, no tienes que hacer más caspe, solo tienes que trabajar en AMA, no más caspe, pero, ah, necesito hacerlo, mis manos necesitan hacerlo. Haciendo así, hablando en quiche, como decir, luna, luna, cambia mi tortilla, hazlo redonda, como nueve veces tenemos que repetir lo mismo. Lleva tiempo hacer caspe. Lleva tiempo hacer caspe. Lleva tiempo hacer caspe. Hostia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tenemos más esperanzas de lograr cambio. ¡Ay, ay, ay!